para conectar el puente industrial con la ruta que saque los camiones desde el centro de San Pedro de la Paz. En los edificios Civic 2 y 3 de Inmobiliaria Paz, te ofrecemos departamentos modernos y con terminaciones de gran calidad. Además puedes comprar tu departamento con grandes beneficios, sin IVA, con entrega inmediata, gastos operacionales gratis y un subsidio de 200 UF. Visítanos en nuestra sala de ventas ubicada en Prat 733 Concepción, edificios Civic 2 y 3, otro proyecto de Inmobiliaria Paz. Cuando se apaga el día, es hora de desconectarse y volverse a conectar con lo que más te gusta, la música que no para de sonar. Con Wom Rocks la música no para. Pórtate y te regalamos el doble de gigas de tu plan. Más gigas ilimitados en las mejores apps de música. Por 12 meses en Red 4G Wom. Wom, nadie te da más música. Somos los mejores de América. Sí, porque Grupo GTD es el mejor internet de América según ranking Netflix. Cámbiate y vive la diferencia con la fibra óptica de Grupo GTD. Grupo GTD. En telecomunicaciones somos gente totalmente dispuesta. En un entorno privilegiado como es el Lago Lanalwe, a solo dos horas de Concepción, encontrarás centro turístico Quelem. Hotel, cabañas y departamentos dan vida a un lugar mágico. Tranquilidad, naturaleza y la más exquisita gastronomía territorial se transforman en un panorama imperdible. Reserve ya al más 56 990 990 281 o visite Quelem.cl En Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción, te ofrecemos las carreras técnicas y de ingeniería que las empresas necesitan. Opta por las áreas de construcción, electricidad, electrónica, informática, mecánica, mantenimiento industrial, química y prevención de riesgos. Nuestra trayectoria nos avala. Si eres trabajador, consulta por los programas de estudios vespertinos. Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción, www.concepcion.usm.cl En 20 horas y 43 minutos seguimos revisando informaciones aquí en Noticias Central. Gracias por continuar junto a nosotros aquí en Canal 9, Bio Bio Televisión. Le contamos ahora que en 11 comunas de la región del Bio Bio se comenzará a aplicar en los próximos días el nuevo registro social de calle, cuya recolección de datos será permanente, posibilitando un real seguimiento de las personas que viven en esta situación. El último catástrofe que maneja el Ministerio de Desarrollo Social da cuenta de 871 personas en esta condición el año 2011 en el Bio Bio, de las cuales 752 eran hombres. Más de la mitad pernoctan en salidas de hospitales, cajeros automáticos, autos abandonados a un costado de carreteras y otros sitios precarios. Solo un 53% señala dormir en albergues y centros habilitados. Juan Eduardo Faúndez, subsecretario de Servicios Sociales, destacó que este registro es una de las puertas de entrada a los beneficios del sistema de protección social. En ese sentido, lo que estamos haciendo es una política de Estado, en donde en más de 84 comunas a lo largo y en todo el país hoy día se inicia este registro porque avancará más del 90% de las personas en situación de calle. Queremos que la discusión venidera no sea cuántas camas más tenemos que instalar, sino que cuántas personas en situación de calle han dejado esta condición. Las personas en situación de calle son los vulnerables de los vulnerables. Concepción es una de las 88 comunas a nivel nacional donde se comenzará a aplicar el nuevo registro. No solamente lo tenemos en calles que están alejadas del centro, sino que están en plena plaza independencia. Se han hecho mucho esfuerzo con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio, para en primer lugar que estas personas reconozcan incluso situaciones de adicción, que es lo primero que se tiene que abordar, después entregarles las opciones donde ellos puedan dormir en la noche, las soluciones que se les van entregando en algunos casos si resultan, en otros no. Funcionarios municipales debidamente acreditados y capacitados iniciarán la implementación del registro en los próximos días en Cañete, Chihuayante, Chillán, Concepción, Coronel, Hualpén, Lebu, Los Ángeles, Lota, Talcahuano y Tomé. En el resto de las comunas será a partir de enero del próximo año.